Hace mucho calor y queda muy poco para el inicio del verano y esto también trae algunas enfermedades estacionales, aunque no lo crea. Para hablar de esto, estamos con Beatriz Arteaga, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, felices de tenerla aquí. Bien, ¿qué está pasando con los virus estacionales, por ejemplo, en esta época del año? Bueno, normalmente en esta época tenemos todavía circulación viral, principalmente el virus del rastrío común. Pero en estos últimos años, dada la pandemia viral del MinSAL, describe que tenemos todavía un gran porcentaje de SARS-CoV-2, COVID-19, y también tenemos adenovirus y parainfluenza. Ese es más o menos el panorama actual. Lo más común que ocurre en verano son los resfríos típicos o los resfríos comunes. Y eso es por los cambios de temperatura también, porque, claro, hablábamos de las altas temperaturas, de que estamos sufriendo bastante calor incluso en las noches, y uno en algunos casos pone aire acondicionado, enfriador de aire, después sales a la calle y hace mucho calor, o andas en el auto con el aire y sales también a la calle con altas temperaturas. ¿Eso puede influir también en que se genere en estos residuos? Exactamente. Ya. El cambio de temperatura, el uso de las piscinas, el aire acondicionado, todos los movimientos de temperatura bruscos, lo que posibilitan es la invasión de microorganismos al sistema respiratorio. Ahí se produce una pequeña baja inmunitaria al exponernos a los cambios de temperatura, y se suma además que venimos también con un alto índice de alergias. La polinización también predispone a que haya más resfríos en esta época, y estos resfríos empiezan efectivamente por la inflamación que se produce dada las alergias. Y en ese caso, para estos cambios de temperatura, ¿qué recomienda usted hacer para evitar que sea tan brusco? Claro. Los enfriadores podemos utilizarlo, pero de manera fraccionada, no de manera continua por largos periodos, y que disminuya de manera abrupta la temperatura en la casa. Beatriz se habla bastante acerca de los golpes de calor, y yo creo que muchos hemos tenido incluso el temor de vivir esa experiencia considerando quienes, por ejemplo, trabajamos en la calle, las personas que les toca arriesgar, los que hacen aseo, los comerciantes, etcétera, que están expuestos mucho rato. En ese sentido, ¿cómo cuidarnos de un golpe de calor? Bueno, las personas que podemos no exponernos, hay que no exponernos entre las 11 y las 4 de la tarde, eso es lo más importante. A quienes están definitivamente afuera en la calle, bueno, utilizar todas las medidas de protección. De hidratación. El uso de bloqueadores solares con un factor alto, sobre 50 idealmente, andar con una botellita con agua y beber, idealmente, más de 2 litros en el día, de manera fraccionada. Buscar las sombras y realizar pausas en las sombras también. Y ante el inicio de los síntomas, consultar rápidamente y, bueno, es importantísimo mantener la hidratación siempre. ¿Y qué se siente cuando uno está experimentando un golpe de calor? Es una sensación de fatigabilidad. ¿Ya? La cabeza también duele, hay cefalea, debilidad y, bueno, la idea es que en esos momentos, aparte de la sudoración profusa que se produce en el inicio del golpe de calor, uno inmediatamente tome las medidas. No espere que llegue a las etapas extremas cuando ya uno está con compromiso con ciencia. Bien, y hablemos de otra enfermedad o de otra situación, la otitis, que también, sobre todo en los más pequeños, al estar en interacción con las piscinas, con la playa, agua, nos entra agua al oído. ¿Ahí cómo evitarlo y qué tan recurrente es también que esto ocurra? Bueno, la otitis se describe principalmente porque hay una inflamación, infección del oído. ¿Ya? Y esto generalmente ocurre en esta época con mayor prevalencia porque tenemos el uso de las piscinas. Y ahí muchas veces tenemos que estar muy atentos porque los niños no tienen control. Por lo tanto, hay que evitar el uso prolongado de la piscina. Y si ya tenemos antecedentes de otitis a repetición, idealmente, si vamos a exponer a nuestros hijos a las piscinas, utilizar tapones de oído que son muy adaptables, ¿ya? Y se pueden utilizar antes del ingreso a la piscina. Y luego, una vez que salgo de la piscina, idealmente un tramo corto, sacar los tapones y secar bien los oídos. Nunca utilizar cotonito. ¿Gotas? ¿Hay gente que se aplica gotas? No, solamente eso es de resorte cuando ya estamos con una infección, con un cuadro infeccioso. ¿No es preventivo para nada? No, no es preventivo. La prevención es no abusar de largos periodos o prolongados periodos de piscina y tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. Hay otra cosa también que ocurre, las infecciones urinarias, relacionadas también con el uso prolongado de la piscina. Sí. Aquí ocurren varios factores. Normalmente las itus, infecciones del tracto urinario, se dan de manera más común en las mujeres que en varones, ¿ya? Y hay varios factores de riesgo, pero en verano el uso también de las piscinas, la sudoración, genera un cambio en la flora bacteriana o en los microorganismos que nos ayudan a combatir las enfermedades de la zona vulvar o pélvica. Y ese cambio de la flora bacteriana predispone a que nos enfermemos y finalmente se provoquen estas cistitis. Por lo tanto, aquí lo mismo, el uso prolongado de piscina está prohibido. O sea, un ratito se sale de la piscina, se cambia de ropa, ropa holgada, idealmente de algodón, no que genere más sudoración y estar muy atentos también a los síntomas. Si yo voy varias veces al baño sin la necesidad o sin haber tomado anteriormente harto líquido, es una voz de alarma, ¿ya? El aumento de la frecuencia miccional. Si la orina sale oscura también o de mal olor, ¿ya? Si tengo la sensación de querer ir al baño y cuando voy al baño no puedo orinar, eso se llama tenésmo vesical, también es una alarma y tengo que acudir al médico. Y hay lo último que le quiero preguntar respecto a la gastritis, que también sabemos, ¿no? Fin de año, navidad, año nuevo, verano, vacaciones. ¿Cómo cuidarse? ¿Qué recomendaciones puede darnos? Bueno, las gastritis principalmente, gastroenteritis en general, se producen por la ingesta de alimentos o aguas que están en proceso de descomposición y que finalmente provocan una alteración en las células del intestino. Por lo tanto, tenemos que, porque nos comemos normalmente, ingerimos el microorganismo, tenemos que tener varias precauciones. Lo más importante es el lavado de manos, porque como nos comemos este microorganismo que nos causa la enfermedad, el lavado de manos tiene que ser muy prolijo y estricto, así tal cual como lo hicimos en COVID-19. Antes de alimentarnos, después de ir al baño, antes de preparar alimentos, eso es muy importante. No consumir alimentos que no tengan una procedencia en un local establecido. Cuidar la cadena de frío, eso significa que cuando yo tengo periodos de traslado prolongado y llevo carne, yogur, alimentos que se van a descomponer, tengo que tener precaución de mantener la cadena de frío para evitar los procesos de descomposición que finalmente me van a poder provocar una infección gastrointestinal. Perfecto, Beatriz Arteaga, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida y Salud. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bien, y nosotros vamos a una pausa.